Este silo de Sirite de Paralelo entero en el mantenimiento de la quebrada Guarrús, del tanque de la quebrada Guarrús acá en el barrio Venezuela Límites con el río Caña de Araleo. Este silo de Sirite de Paralelo entero en esta limpieza de este tanque de seronador acá. Este silo de Sirite de Paralelo, este espectáculo de esta acumulación aquí, que no sabemos si en Cali lo va a sacar. Queremos que sí lo saquen, que lo limpien. Y como sorpresa, el agua que están desviando en la parte del fondo, que salía aquí desde el río Caña de Araleo, está encauzada por el coletor, que es lo que constantemente está diciendo don Fabio Espina, que se debe usar el coletor y no tirar esta agua al río. Precisamente hoy se está cumpliendo con eso. El agua no está cayendo al río Caña de Araleo, está cayendo al coletor. Silo de Sirite de Paralelo entero, en este mantenimiento, este miércoles 18 de septiembre, que es el río Caña de Araleo. Este es el río Caña de Araleo y como ustedes ven aquí no está saliendo agua hoy. Este es el río Caña de Araleo. Lo tenemos por aquí. Silo de Sirite de Paralelo entero. El agua está cayéndose por el coletor y no por el río Silo de Sirite de Paralelo. Este es el río Caña de Araleo, que fue encauzado aquí por este lado en diciembre de 1973. Silo de Sirite de Paralelo. 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 Silo de Sirite de Paralelo.